El Comité de Seguimiento del Distrito Sanitario Córdoba Sur se ha reunido para abordar la difícil situación de centros de mayores como la residencia Domus B, Inmaculada Concepción de Puente Genil. De momento son 10 las víctimas mortales que se ha cobrado la pandemia y casi el 90% de personas, entre trabajadores y usuarios, están contagiados. El primer caso se produjo hace dos semanas, momento a partir del cual la empresa activa el protocolo anticovid. La pero los datos comienzan a arrojar una propagación casi total del coronavirus en la residencia en cuestión de días. Desde el Ayuntamiento de Puente Genil pensaban que la Consejería de Salud actuaría de inmediato medicalizando la residencia y contando con facultativos en el propio centro. Sin embargo, eso se aprobó ayer y desde el Gobierno local su alcalde espera que la situación no vaya a peor. Esperamos que a partir de ya o desde ayer debe de estar funcionando en la residencia con el objetivo de sobre todo de prestar la mejor asistencia sanitaria en ese momento y controlar en la medida de lo posible la salud de los residentes positivos. El consistorio pontanés ha determinado numerosas medidas en el municipio y en el propio edificio consistorial para prevenir posibles contagios.